Tengo un corazón Este corazón es tuyo, este corazón es tuyo, este corazón es mío Ay, me hace alegrí, soy alegre y no conozco la amargura Porque tengo el alma pura, pa' querer a las mujeres Ay, yo te quiero y tú me quieres, de eso no nos queda duda Yo te quiero y tú me quieres, de eso no nos queda duda Para Grelis, Pidayana, Juqueiro, Padre, Ibargo, Solís Ay, hombre Ay, hombre Boñón, Dandón, May, José Ángel Daza, en las cabañas Julio Villalobo Pámaras, en las cabañas Y tú me quieres, de eso no nos queda duda Tengo un corazón, tengo un corazón bien grande Tengo un corazón, que no me cabe en el pecho Tengo un corazón, que no permite que nadie Tengo un corazón, juegue con sus sentimientos Tengo un corazón, que no permite que nadie Tengo un corazón, juegue con sus sentimientos Este corazón es mío, este corazón es tuyo Este corazón es tuyo, este corazón es mío Nache, alegrí, soy alegre y no conozco la amargura Porque tengo el alma pura, pa' adorar a las mujeres Yo te quiero y tú me quieres, eso no nos cabe duda Yo te quiero y tú me quieres, eso no nos cabe duda Como los corazones de Jairo Díaz Granado Jairo Díaz Granado Jairo Díaz Granado Jairo Díaz Granado Jairo Díaz Granado